Hola a todos, muy buenas a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo unboxing de unas monedas que me acaban de llegar. Muy, muy interesantes, la verdad. Y bueno, pues nada, comencemos. Bueno, pues primera moneda. A ver... Ah, sí. Tenemos el zumo a tope, correcto. Bueno, pues esta moneda es una moneda de época medieval que concretamente se llama Kardez. Es un Kardez, el gobernante León II. Esta moneda concretamente es de Armenia, de la Armenia Cilicia. Es una moneda de la época de las guerras... Las Cruzadas, no me salía el nombre. Pues es una guerra de las Cruzadas. Y aunque no está conservada de la mejor de las formas, como podéis ver, le falta un buen gancho de moneda. Bueno, pues es una moneda que no tenía, en absoluto, no tenía ninguna moneda de los estados cruzados ni similar. Y bueno, pues la adquirí como auténtica curiosidad para la colección. No es que tenga una fijación por este tipo de monedas ni algo por el estilo. Ya os digo, es la primera que compro. Pero bueno, me parece una moneda muy curiosa y como cualquier otra de los estados de los cruzados. Pero bueno, esta es la que se me puso a tiro y es la que tengo, básicamente. La siguiente moneda es una moneda muy chiquitita que, bueno, que si hay algún entendido, soy consciente de que seguramente la esté poniendo al revés. Porque es muy complicado, ¿eh? No es complicado, hay que saber. Pero seguramente la esté poniendo al revés. Esta moneda, en este caso, es una moneda también de época medieval. Si no recuerdo mal, es de entre el 1100 y el 1200 aproximadamente o algo así. O el 1250. Y es una moneda de un sultanato de la India. Que tengo por ahí las referencias. ¿Qué pasa que no las tengo en mano? Y de nuevo, si hay algún entendido, lo siento, seguramente lo estoy poniendo mal. La descripción está al revés, etcétera, etcétera. Es una moneda que, aunque no os lo voy a poder enseñar, porque la cámara no va a querer enfocar en debida forma, es una moneda muy gruesa, ¿eh? Ojo liebre. No sé si lo veis, pero... Mira, tengo por aquí una moneda de dos euros, ¿para qué comparáis? Una moneda de dos euros... Fijaos, es más grande. O sea, es más ancha. Pero bueno, es algo que se suele dar en las monedas de la India. Las monedas de la India suelen ser muy gruesas, la verdad. Y bueno, pues va como curiosidad para la colección. También he adquirido un par de monedas romanas que, entre comillas, aunque seguramente no sea del todo cierto, conmemoran lo mismo. Creo que son diferentes emperadores. Aún no he tenido tiempo de ponerme a descifrar las leyendas para saber qué emperadores son. Pero si os fijáis... No, a ver... Vamos a ponerlo bien del derecho... Si os fijáis, la representación del otro lado es exactamente la misma. Un soldado, digamos, pues dando muerte a un enemigo similar. Ya os digo que estas solo he tenido tiempo de ponerme a mirarlas en vida forma. Y también un detalle que eso va a complicar un poquito la tarea de identificación. Normalmente, en esta zona inferior, es donde va la ceca. La ceca de en qué oficina se acuñaron estas monedas. Y en este caso, como podéis ver, no sale. O no se acuñó correctamente, o se desgastó, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso siempre puede complicar un poquillo la cosa de identificar estas monedas. Pero bueno, son dos monedas romanas. Y bueno, pues seguramente vayan para la colección... O no, no estoy seguro. A ver qué hago con ellas. La verdad, aún no lo tengo muy claro. Y por último, os traigo también una moneda romana. Bastante más chiquitita. De hecho, es muy pequeñita. También de un emperador que aún no he tenido tiempo de mirar quién viene siendo. Pero, esta moneda la adquirí por una razón muy curiosa. O bueno, más bien por la representación que está en el otro lado. Fijaos. ¿Quiénes vienen siendo estos? Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba. Seguramente conoceréis la leyenda de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, que fueron abandonados, una loba los cuidó, les dio... Bueno, los amamantó para que pudieran sobrevivir. Y pues al final, estos dos homiños pues son los... los... culpables, entre comillas, de la creación de lo que fue Roma y después que evolucionaría el Imperio Romano, bla, 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 bla. Esta va para la colección directamente. Vamos, sin lugar a dudas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Con todas estas moneditas. La verdad creo que se podría decir un pelín raras, entre comillas, ¿vale? Ya sé que no son raras. La palabra rara hay que procurar evitarla. No es un... No es una buena compañera, esa palabra. Pero bueno, son monedas que yo entiendo que no se ven todos los días y que no todo el mundo colecciona, etcétera, etcétera. Entonces pues, verlas de vez en cuando o en algún vídeo suelto o tal, imagino que, oye, pues al menos como curiosidad está interesante. Y bueno, no me enrollo más. Gracias a todos por estar ahí. Si es que estáis... Yo sé que estáis o que estaréis, pero bueno. Y hasta la próxima.